Los habitantes de Loma Grande elevaron una nueva denuncia pública sobre lo que han considerado abuso por parte de la empresa Urbacer. De acuerdo con la información compartida, funcionarios de la CBS se desplazaron hasta el relleno sanitario que opera en esa vereda de Montería con el fin de realizar una inspección en el lugar. Sin embargo, las directivas de la compañía no le permitieron su ingreso. Señores, aquí nos vemos todavía, vean. Los señores aquí de la CBS aquí haciendo su trabajo, sus labores para el seguimiento a esta cuestión de relleno sanitario y no los dejan ingresar a hacer sus labores. Pero mi hermano, no creo que debe de ser lógico que la CBS le esté rogando para que le den permiso para ellos hacer sus labores aquí. En los videos que fueron compartidos por los líderes de la comunidad que desde hace varias semanas denuncian afectaciones por filtraciones de presuntos lixiviados, se observa cómo la entrada es negada. Ahora hay que esperar las pretensiones de esta bellaca empresa para que los dejen ingresar. Tras varios minutos de espera, los funcionarios de la corporación optaron por retirarse del lugar. Bueno, aquí vemos señores, miren. Los señores de la CBS se retiran porque no los dejan ingresar a la cuestión de relleno sanitario, hacer sus labores de seguimiento. Hasta el momento, la empresa Urbacer ni la CBS han hecho un comunicado que asuma una posición frente al tema. Esta no es la primera vez que ocurre, también le ha pasado a la alcaldía de Montería.